Último bloque de televisión registrada aquí por la pantalla de C5N naturalmente y nos metemos en un tema que yo no sé si a usted fue de interés Deme el dedito maestro Ojo con lo que hace Pero al señor Claudio Morgado y a mí seguramente ¿Usted le gusta el fútbol? Entiendo que no Me encantan los colores y los arcos Sí, porque es como un cuadro que me retraigo y miro Sí, me gusta Claro, es obvio Al señor Claudio Morgado y a mí le decía Seguramente nos va a tener enemistados el bloque de hoy Señor Morgado No sé, no sé, veremos a ver quién me propone Vamos a ver el final del campeonato Que seguramente va a ganar Boca Pero que lo tiene a un puntito nada más A River Plate La ansiedad, la presión, la exigencia Eso es una mochila que la tenés que poner al costado tuyo Y llevarla durante todo el viaje Estando en una institución que juega por algo Nosotros hoy estamos jugando por el campeonato Queda un minuto por jugar, gana Boca Ahí está para controlar la pelota Rossi Penal para Huracán Larga carrera de Gamarra Me da que está cagado Larga carrera de Gamarra Me da que está cagado El remate penal para Huracán Penal y termina Penal y termina Penal y termina Ahí va Gamarra, le pegó Empata en Boca y Huracán 1 a 1 Guarda con Boquita no perder este campeonato Porque puede ser tremendo para ustedes perder el campeonato ¿Ok? No, qué sé yo Puede ser a manos de River Hay muchos que sienten ardores Gol del Pitti Que sea, que sea, que sea Gol 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 De River Te están soplando la nuca Y el penal del otro día que le hacen a Montenegro Un penalazo A ver si le arrancan el cerebro Sí, no, no se cobra ese penal Hinchas de Boca llamó al 911 para denunciar un robo ¿Por qué? Porque le acababan de cobrar a Boca Un penal Cobrable Raro, ¿eh? Raro Podría no haberlo cobrado también el árbitro Pero cobrable de Agustín Rossi sobre el Rolfi Montenegro ¿Cobrable de emergencia? Hola, sí, me acaban de robar ¿Localidad? Parque Patricio ¿Cuántas personas se ganan? 50.000 ¿Qué te robaron? Dos puntos ¿Cómo? Dos puntos ¿Dos puntos de qué te robaron? Recién, me cobraron un penal y bueno Esta es una línea de emergencia, señor Bueno, no, estaba caliente, listo, grazo de eso En Tucumán, River con la necesidad de ganar para acercarse a Boca y ponerse a un punto ¿Vos sos Gabo y compañía? Loco, ¿juntemos guita para Tucumán? Ya está todo hablado ¿Larquero? Pollito ¿Cómo está todo hablado? Que un... ¿Y vos qué querés decir con lo que dijiste? Si no, está recién ¿Vos decís que hay guita? Hay guita, sí, va a haber guita ¿Vos decís que le van a dar plata a Atlético en Tucumán? ¿Qué se hacen los sorprendidos? ¿Vos decís que terminé el partido y me van a decir Mirá, vamos a repartir tanta plata Si, la repartimos, está todo bien La repartimos Eso está mal Eso está mal Eso está mal Flaco, vení Mirá, vamos a repartir No sé, fíjate cuánto hay Eso queda en la interna de ustedes Claro Pero no difundirlo a la gente ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si en todos lados se hace eso Repartimos ¿Cuál es el problema? ¿Una vez ahora arreglamos un partido con piraña? Para dejar afuera un equipo ¿Entendés? ¿Y por qué? ¿Una vez? Eso estuvo mal ¿Y por qué? Eso estuvo mal Viene Kolo, viene Chaucha, viene Chinchu ¿Qué decís? ¿Cuánto hay? No sé tanto Bueno, vamos a repartir ¿Vos decís que le van a dar plata a Atlético de Tucumán? Si Bueno ¿Vos decís a esa realidad? Ya el maletín salió y está ya guardado Pero si vos sos Gabo Hay muchos que sienten errores Gol del Pitti Que sea, que sea, que sea Gol Gol De River Te están soplando la nuca Hay que ver como reacciona Boca Si es que reacciona, a ver Le tocaron el traste O reacciona Boca al fin de semana O te bajan los pantalones O boleta La ansiedad, la presión, la exigencia Eso es una mochila que la tenés que poner al costado tuyo Y llevarla durante todo el viaje Estando en una institución que juega por algo Nosotros hoy estamos jugando por el campeonato Boca, gracias, barro ¡Eso es Boca! ¡Eso es Boca! ¡Eso es Boca! ¡Eso es Boca! Estamos muy tensos por la definición del campeonato Señor Claudio Morgado ¿Cómo lo está viendo? Sí, la verdad Te soy absolutamente franco y sincero Como el hordo Llegábamos 25 puntos Ya estábamos 11 a River, seguro Estábamos pero así Yo no entiendo de qué hablan Fútbol, fútbol Pasión de multitud Balón, pie Por otro lado pregunto Viste ese que dijo Chin, Chupichu Viste que le daban la guita Si le dieron la guita Atlético de Tucumán ¿Para qué le dieron? Para que no le hicieran 5 Alguien que es un mal inversor La tiraron, la tiraron Y por otro lado El mellizo Con todo mi respeto Dice Sí, una mochila Tenés unos nervios Que te cargan Nervios puede tener Un neurocirujano Un flaco que se levanta A las 6 de la mañana Para agarrar el tren Para ir a laburar Y no sabe si vuelve De laburo Vivo de laburo Con la situación Pero no Un jugador de fútbol Que se entrena para eso Loco Tienes que jugar al fútbol Y jugar bien A nada Loco Robertito Perdón No estás condenado Estamos indignados En un tuit ¿Qué pasa si Boca Pierde este campeonato A mano de Rivera? No sé Yo voy a dar un par De ladrillos Y bueno Hago lo que tengo que hacer Ya puh Superchero Te voy a contar a ti ¿Qué está pasando Entre Chile y Argentina? Puh Super Los cuicos están diciendo Que la Argentina Se cree sencillito Y carismático Los chilenos Por otro lado Dicen que la Argentina Está insoportable Y los chilenos Por otro lado Y la Argentina Dicen que somos Super informales Ahora te quiero contar A ti mi querida guagua Eso es Mendozino Es cierto Lo que te digo Ahora van a ver Toma Chilo Para ti ¿Qué crees argentino? ¿Qué crees un gallito? Mira Publicidad entre Chile y Argentina Nos toman el pelo Pues no Nos sacan hasta la mañana